Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Estos bonos serán girados. Conoce términos y condiciones en www.record.com.co. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10485. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 0811. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus alturas de servicios públicos. Acércate al punto más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 1, primera balota. El número 7, segunda balota. Número 5, en la tercera balota. Y el número 8, en la cuarta balota. 1, 7, 5, 8. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 17, 58. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tierra Alta, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.